Hola a todos, supongo que alguno quería ver el acabado final, la terminación del comprobador de línea que os mostraba en un vídeo anterior, con el puente de diodos, de cuatro diodos, la resistencia y solamente un LED. Pues bien, con tubo termo retráctil, en este caso voy a utilizar el verde para darle un poco más de colorido, ya que el negro va a quedar demasiado serio. Pues nada, tubo termo retráctil, termo incorrigible, en cada país se llama de una manera, un macarrón termo retráctil, colocamos el mismo, tal como veis, dejamos que el LED asome ligeramente y ya con un mechero calentamos dicho tubo, lo suyo es darle con aire caliente, pero si no tenéis con un mechero también puede ser útil. Hacemos que la llama no toque el tubo, nos quedamos a un centímetro o dos centímetros aproximadamente separados, vamos calentando poco a poco y el tubo poco a poco se va encogiendo. Lo dicho, que la llama no lo toque, solamente que le llegue el calor y ya está prácticamente listo. Ahora ya lo último ya se lo remataré separado de la cámara, porque si no, la verdad es que la llama queda demasiado cerca. Pues nada, lo que me interesaba era que vierais el acabado final como quedaba, que ya queda totalmente manejable para poderlo utilizar en cualquier toma de teléfono. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, saludos para todos.